Observa cómo vamos a resolver el siguiente ejercicio Convirtiendo todas las divisiones en fracciones Ahora, antes debemos comprender que esto es un grupo y esto es otro grupo Por lo tanto debemos comenzar convirtiendo esta expresión a una fracción Entonces tenemos 5 entre 4, ese es 5, por eso de esta manera 5 sobre 4 Y al otro lado haría lo mismo Esta división la expreso como 5 sobre 8 Y entre ellos dos tengo otra división Y nuevamente vuelvo a expresar estos elementos, estos elementos como una fracción Donde 5 cuartos estaría en la parte de arriba y 5 octavos en la parte de abajo de la fracción Mira cómo lo voy a colocar Hago mi línea de división, en la parte de arriba colocaría 5 sobre 4 Y en la parte de abajo colocaría 5 sobre 8 Y aquí podemos resolverlo de la siguiente manera Extremos y medios y multiplicamos Esto lo escribimos así Vamos a poner el mismo color Lo escribimos de esta manera 5 se estaría multiplicando por 8 Y el 4 se estaría multiplicando por 5 Pero como tengo 2, 5, 1 está arriba y 1 está abajo Se pueden simplificar Solo me queda 8 sobre 4 8 sobre 4 se convierte en qué número En el 2 8 entre 4 es 2 ¿Y cuál marcamos entonces? Marcamos la letra D La idea de este ejercicio es que puedas comprender Que toda división se puede expresar como fracción Resolvamos el siguiente desafío Para ello vamos a comenzar leyendo Así vamos a ir desarrollando nuestro oído en las matemáticas Raíz cuadrada de 49 por 3 menos 4 elevado al cuadrado Dije la palabra cuadrado dos veces en la raíz y en la potencia Y hay una relación entre ellas que lo vamos a ir viendo mientras hacemos el ejercicio Para comenzar y como primer paso vamos a separar esta expresión en términos Para ello nos ubicamos detrás del signo más o del signo menos Solo tenemos menos y detrás de él trazamos una línea Para saber cuántos términos hay En este caso solo tenemos 2 El de aquí y el amarillo que voy a pintar Menos 4 elevado al cuadrado Tú puedes comenzar por cualquiera de los dos términos Inicia por el que te parezca mucho más sencillo En este caso sería el amarillo Hay que desarrollar la potencia Aquí algunos se equivocan y dicen Profe, 8, 4 por 8 No, le digo, no ¿Por qué? Porque no estás multiplicando Es una potencia Y al ser una potencia hay que multiplicar el 4 Lo que me diga el exponente Es decir, 2 veces 4 por 4, 16 Colocamos el 16 Y colocamos, obviamente, el negativo Borramos esto y pasamos a esta parte que parece un poco más engorrosa Esto es una multiplicación y acá tenemos una raíz ¿Qué desarrollamos primero? Tenemos que desarrollar obligatoriamente esto Porque el 49 está encerrado y no lo podemos multiplicar directamente Me está estorbando esta raíz Ahora, ¿Cómo saca la raíz cuadrada de 49? Para ello vas a buscar dos números que multiplicados te den 49 Números tienen que ser iguales Diga 5 y 5 5 por 5, 25 No, falta, ¿no? Ah, puede ser 6 6 por 6, 36 Tampoco 7 por 7 49 Oye, sí Entonces, dice La raíz cuadrada de 49 Solamente es el 7 Y ahora esto lo multiplicamos por el 3 Y 7 por 3, 21 Entonces, todo lo que está quedando El 21 del primer término Y el menos 16 del segundo término Y al juntarlos tenemos una resta 21 menos 16 ¿Eso cuánto es? Eso es 5 Ahora vas en base a marcar No, no hay respuesta Tienes que manejar estos conceptos ¿Cuáles son los números pares? A ver, a ver, a ver Los números pares comienzan con el 2 Sigue el 4 Sigue el 6 Sigue el 8 Y uno puede continuar hasta el infinito ¿Cuáles son los números primos? Comenzamos con el número 2 Continúa el número 3 Sigue el número 5 El número 7 Y el número 11 Y así podemos continuar Esto ya lo escribiremos en otro video Entonces, dices Ah, apareció el 5 ¿Es la respuesta? No Sí, obviamente El 5 es un número primo ¿Sabes qué es un número capicúa? Si lo descubres O ya lo sabes Déjalo en los comentarios Para que todos podamos ir conociendo más Tenemos 4 elevado al cuadrado Multiplicado por 2 Menos 2 Raíz cuadrada de 100 Por si acaso Aquí hay una multiplicación Como primer paso Para el desarrollo del ejercicio Siempre en el canal Separamos en términos Para hallar la cantidad de términos Nos ubicamos siempre detrás de un signo positivo o negativo Y trazamos una línea En este caso Solo hay un negativo Y trazamos una línea Y así sabemos que hay dos términos El primer término 4 al cuadrado por 2 Y el segundo término Menos 2 Raíz cuadrada de 100 Tú puedes iniciar Por cualquiera de los dos términos O por el primero O por el segundo Vamos a iniciar por el primer término ¿Qué desarrollamos? ¿La multiplicación o la potencia? Tenemos que desarrollar la potencia Porque este es un número Que se puede trabajar en sí mismo 4 al cuadrado 16 4 al cuadrado 16 Sí, porque 4 al cuadrado es 4 ¿Por cuánto? Por 4 16 Ahora esto lo multiplicamos Por 2 Borramos esta partecita Y 16 por 2 32 Y dejo ahí el primer término Porque ya llegué a un número simple Ahora si voy Al siguiente término ¿Qué desarrollo primo? Acá yo me he dicho Que hay una multiplicación O la raíz No puedo hacer la multiplicación Porque esa raíz me está estorbando Hay que hacer primero la raíz ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? Para hallar esto Hay que buscar Dos números Que multiplicados Se den 100 Que sean iguales A ver, prueba, prueba, prueba Los números 7 por 7 49 9 por 9 81 Estamos cerquita 10 por 10 10 por 10 100 Entonces la raíz cuadrada de 100 Solamente va a ser 10 ¿Colocamos quién? El menos 2 Pero aquí no olvides Que había una multiplicación Y tenemos Menos 2 por 10 La multiplicación sería 2 por 10 20 Y colocamos el signo Menos 20 Entonces solo me estaría quedando 32 Y menos 20 Si nosotros juntamos Estos valores Tengo la respuesta final ¿Cuánto es 32 menos 20? 2 menos 0 2 3 menos 2 1 A la respuesta sería 12 No encontramos 12 En las alternativas Pero encontramos conceptos matemáticos Para Los números pares son El 2 El 4 El 6 Y van de 2 en 2 8 10 12 14 Ah, ya te dije la respuesta Esa sería la letra A Te invito a que dejes en los comentarios El concepto de cada uno de estos términos Primo Capicúa Número amigo Y lo dejes en los comentarios Ahí bien resaltado El número primo es El número capicúa es El número amigo es Hoy tenemos el siguiente desafío matemático Mide esas alternativas ¿Cuál harás marcado tú? Para comenzar Lo que solemos hacer en el canal Es separar Esta expresión En términos ¿Cómo sabemos cuántos términos hay? Nos ubicamos detrás del signo más O del signo menos En este caso Solo hay un signo más Nos ubicamos detrás de este signo Y trazamos una línea Eso también lo puedes hacer También tu cuaderno con tu lápiz Y esto significa que En toda esta expresión Hay dos términos Primer término 200 Y segundo término Más 240 entre 2 Ahora hay que entender Que nosotros trabajamos los términos por separado Y tú puedes comenzar por cualquiera de las dos Es decir, puedes comenzar por el celeste O por el amarillo En el celeste hay algo que hacer ¿Hay que sumar, restar, multiplicar? No, porque solo está el 200 Entonces aquí solo me queda 200 En cambio en el amarillo ¿Qué hay que hacer? ¿Una suma o una adicción? No hay una suma en verdad todavía en el amarillo Porque el 200 para nosotros no existe en este momento Solo está el 240 entre 2 Dividimos 240 entre 2 Porque es lo que hay 240 entre 2 Y colocamos el resultado Mitad de 2 1 Mitad de 4 2 0 como tal 120 Y el signo más lo de 100 Entonces dices tú Lo siguiente ¿Qué me está quedando en esta expresión? Me está quedando el 200 Por un lado Y el 120 en el segundo Y como eran uno solo Los puedo juntar ¿Cuánto es 200 más 120? Eso es 320 Y colocas tú 320 Vas a las alternativas Y no encuentras respuesta ¿Cuál harás marcado? Si tú sabes cuál marcar Ve dejándolo en los comentarios Veamos si es 4 factorial El 4 factorial 4 factorial Se desarrolla de la siguiente manera Mira Se multiplica desde el 1 Hasta el 4 1 por 2 Por 3 Por 4 Eso es Multiplicando 2 6 Por 4 24 Si tuviéramos 5 factorial Sería la multiplicación Del 1 Por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Y ahí iría el resultado En este caso Me sale 24 Y como tengo 320 Yo ya puedo decir Que La no es 5 Por 2 A la 6 Aquí hay que tener cuidado Una multiplicación y potencia Primero hay que hacer Esta potencia Porque no puedo multiplicar Multiplicar el 5 Por el 2 Porque este 2 Está siendo afectado Por el 6 ¿Cuánto es 2 a la 6? Ayayay 2 a la 6 Sería La multiplicación Del 2 6 veces A ver 2 por 2 4 Por 2 8 Por 2 16 Por 2 32 Nos falta 1 Por 2 64 Entonces 2 a la 6 64 Recordamos que 2 a la 6 64 Pero falta multiplicar Por quien ahora Por el 5 64 Por 5 5 Por 4 20 5 Por 6 30 32 300 Entonces marcamos La letra B Bien Y hemos encontrado La respuesta Pero como nosotros Debemos ser constantes En las matemáticas Para poder aprenderla Hacia el derecho Y al revés Te voy a dar Esta actividad 4 por 3 Más 8 Entre 2 Elevado al cubo Lee siempre el ejercicio Para que te vayas Acostumbrando al lenguaje Matemático Como se lee esta parte 2 al cubo Iniciamos Identificando Cuántos términos Tiene la expresión Para ello Siempre nos ubicamos Detrás del signo Más O del menos En este caso Solo tenemos más Y trazamos una línea Esta línea Nos ayuda A ver Cuántos términos Hay en esa expresión Tú puedes hacerlo Con tu lápiz En tu cuaderno Y decimos Hay dos términos El primero Es 4 por 3 Mira El primer término Es 4 por 3 El segundo término Es Más 8 Entre 2 Al cubo Esto es importante Que va a ser mucho Cuando estés Y veas ejercicio Mucho más complejo Ahora Dices ¿Qué hago? Sencillo Tú puedes comenzar Por cualquiera De los dos términos O bien Por este primer término O por este segundo Término Comienza por el Que te parezca Más fácil Si quieres O por el más difícil Yo inicio Por el fácil 4 por 3 12 Dice Ya acabé El primer término Vamos al segundo término En el segundo término Tú dices Esto está un poco Más complejo Obviamente Tienes una división Y tienes una potencia ¿Puedo dividir el 8 Entre 2? No Porque el 2 Está siendo afectado Por este 3 No me lo permite Hay que desarrollar Primero esto de acá ¿Cuántos dos al cubo? Aquí Algunos dicen 6 emocionados Yo le digo No, no, no No es 6 ¿Cuántos dos al cubo? Dos al cubo Es la multiplicación De este 2 de abajo Que se llama Base ¿Cómo se va? Base Y se multiplica La cantidad de veces Que veas En este caso En este caso veo 3 2 por 2 Por 2 Y tú al multiplicar Lo dices Ah, eso es 8 Entonces Esto lo borramos Y ya sabes Cuánto es 2 Al cubo Es 8 Uy, vamos A un chiquito Por acá 8 Va El de entre Pongo el 8 Y pongo el signo más Ahora Ves que no hay nada Que esté sumando Tengo que dividir Divido ellos 2 8 entre 8 Sencillo, ¿no? 8 entre 8 1 Con lo que el signo más Y hemos terminado El desarrollo De los dos términos En el primero Solo me quedó el 12 Y en el segundo Me quedó el 1 Como eran uno solo Los junto ¿Y qué te queda? 12 más 1 12 más 1 Es 13 Y observas Que en las alternativas No hay esa respuesta Son puros conceptos matemáticos Compuesto, primo, unidad Bueno, la unidad Creo que se entiende un poquito Es el número 1 Un número negativo También es cuando Un número Que le antecede El menos ¿No? Menos 2 Menos 3 Menos 4 Sucesivamente Te voy a explicar Que es un número Compuesto y primo Para que me digas Cuál de las dos Sería la respuesta Vamos a coger Al número 6 Y al número 5 Dime dos números Que multiplicados Te den 6 Dos números Que multiplicados Te den 6 El primero sería Tal vez 2 por 3 Muy bien Pero hay otro Hay otros dos números Que multiplicados Te den 6 ¿Quiénes son? El 1 Por el 6 No hay más Vamos al 5 Dos números Que multiplicados Te den 5 1 Por 5 ¿Hay otros valores? No Pongamos otro valor más Al 4 Dos números Que multiplicados Te den 4 En este caso Sería 2 ¿Por qué? Por 2 4 Y 1 Por 4 Los dos primeros números Se les llama Compuestos Mira Estos son números compuestos A este número A este número Se le llama Número primo ¿Qué diferencia ves Entre el compuesto Y el primo? Que el compuesto Muchas veces Va a tener Varias posibilidades Para que pueda salir El número En cambio Un número primo Solo tiene Una posibilidad Veamos otro número primo El 11 Dime dos números Que multiplicados Tienen 11 Ya sabes cuál es ¿No? El 1 ¿Por quién? Por el 11 Hay otro No El número 7 Dos números Que multiplicados No den 7 1 Y 7 Los números primos En la multiplicación Siempre del mismo número Que tengo Que me dan Por 1 11 Por 1 7 Y no hay más Ese es un número primo Un número compuesto Tiene muchas posibilidades Entonces A ver El número 3 Sería un primo O un compuesto Esto me lo dejas En los comentarios Y antes de que me despida No olvides ser constante En tu aprendizaje Así vas a ir perfeccionándote Y ir aclarando Muchas dudas Que tengas Nos vemos En otro momento